... ... ... Hemos tomado una imagen de altísima resolución de una estrella joven... ...que está rodeada por un disco protoplanetario... ...y el resultado más relevante, porque era algo que no esperábamos... ...es que hemos detectado una estructura en forma de barra... ...que conecta las dos partes del disco que rodea esta estrella... ...y la hipótesis que hacemos para tratar de explicar esta estructura... ...es que se trata de un chorro que conecta ambas partes del disco... ...y bueno, si este chorro se confirma es muy interesante... ...porque este tipo de estructuras se han detectado anteriormente... ...solo en dos o tres estrellas, pero todas estas estrellas... ...siempre están ligadas a otras estrellas compañeras, son estrellas binarias... ...lo cual no es el caso de nuestro objeto. Esta estructura, si se confirma que es un chorro que conecta ambas partes del disco... ...vendría a confirmar una hipótesis que hicimos a partir de un estudio anterior... ...en ese estudio lo que vimos es que la estrella está rodeada... ...por un disco muy pequeño, con muy poquito material... ...y sin embargo la estrella está creciendo, está atrapando material de ese disco... ...a un ritmo muy alto, con lo cual dedujimos que ese disco debería desaparecer... ...a no ser que hubiese algo que estuviese alimentando ese disco. Si este chorro se confirma, esta sería la fuente de alimentación de ese disco interno... ...es decir, traería material desde la zona exterior del disco hacia la zona interior... ...y por lo tanto confirmaría esta hipótesis. Bueno, inicialmente se creía que los discos protoplanetarios eran cosas relativamente homogéneas... ...y ahora se está viendo que no, que tienen bastantes estructuras... ...como brazos espirales, como agujeros o estas nuevas estructuras en forma de chorro... ...y pues hay que entender este tipo de estructuras para entender también... ...la formación de los planetas que se dan lugar en estos discos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!